cuando claro nos planteamos nosotros tener lanzarnos a hacer un emprendimiento es imprescindible que yo me haga estas estas reflexiones aunque parezca pero es que claro que voy a decir lo que me gusta pero realmente resulta que no entonces aquí yo les he traído este cuadrante donde pues está lo que amas versus lo que ganas lo interesante aquí es que todos estemos en el cuadrante 2 en el éxito donde estemos trabajando y haciendo lo que nos gusta y aparte ganemos bien si lo peor sería pues entre el 4 el que no ganas el 3 pero en que no ganas no amas ni ni ganas o sea un desenfoque total te pusiste a hacer algo porque cuando tienes que tener ingresos que se yo sí pero lo importante es trabajar en eso entonces cuando vayamos a emprender hagamos esta reflexión analicemos bien no no vayamos a la loca porque normalmente a muchas personas sin analizar no si esta idea va a funcionar y todo porque se puso el vecino porque yo escuché porque me dijo pero no te gusta te gusta que hacerlo te ves te visualizas de cinco o tres años haciendo eso siempre hay personas que ya cuando se montaron más que aquí me toca estar hasta fines de semana es que me toca lo que sea que se dan cuenta a tenía que invertir más de lo que tenga en fin sí lo importante es que si haces lo que te gusta pues hasta el inicio dedicar más horas de trabajo porque así toca cuando emprendemos más de las ocho horas que cuando están en relación dependencia pero estás en lo que te gusta